Desde la Universidad de Costa Rica se promueve la transferencia de conocimiento al servicio de la innovación en pequeñas empresas costarricenses gracias al Centro de Investigaciones en Productos Naturales Ciprona y Proinnova. Rosaura Romero Chacón, investigadora de Ciprona, explicó la importancia de ofrecer este apoyo. Trabajamos en todo lo que un producto originario de la naturaleza se pueda utilizar. Entonces hemos trabajado con la industria cosmética, como es el caso de cosméticos naturales Monteverde, pero también, por ejemplo, con la industria de la limpieza. También podemos, en colaboración con el CITA, con la industria alimentaria, con la industria nutracéutica, en fin, toda aquella industria química que requiera utilizar la naturaleza en sus productos. El conocimiento, la investigación, la disponibilidad de equipos y el acompañamiento de especialistas son algunos de los aportes que el Ciprona brinda a estos emprendedores para el mejoramiento de la calidad de sus productos. La investigadora del Ciprona, Rosaura Romero Chacón, comentó sobre la gama de productos y emprendimientos con los que han colaborado. A la hora de un emprendimiento, dar ese empujón inicial a personas que quieran hacer algo diferente, que se vuelvan empleadoras y no empleados o empleadas. También pequeñas empresas para que hagan mejor sus cosas. Bueno, tenemos el conocimiento, tenemos equipo con que no cuentan. Empresas grandes tampoco tienen los equipos que hay aquí en la universidad, entonces es una forma de retribuir al país. Los pequeños emprendimientos interesados pueden contactar directamente a Proinnova o al Ciprona a través de los correos ciprona.ucr.ac.cr o info.proinnova.ucr.ac.cr.